¡Oh! ¡Me pillaron! ¡Esponjas Lucy! ¡Cierro para su casa! ¡Limpia refrigeradores! ¡Limpia cerámica! ¡Y limpia hornos! ¡Cierro para su casa! ¡Cierro para su casa! ¡Cierro para su casa! ¡Limpia cerrará! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya que lo tenemos! ¡Aaaah! ¡La libertad de Atu central! Terminaquiera en este momento, pero es una Tamparete acrílican Tamparete acrílican Adiós Tamparete acrílican Es que eres güey Ay, pero se ca... ¡Uy! ¡La cata! ¿Qué? ¡Salió la cata atrás! ¡Va a saltar! ¡Dale, po! ¡Sale, po! ¡Solo las cabras! ¡Ah! ¡El tío vino de mi! ¡Eh! ¡Te va a... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ustedes! Yo seré indecente, pero todo viejo no sé qué es esto Yo seré un... ¡Catadina! ¡Catadina! Bueno, Casero, ¿qué te lo ofrece por acá? Voy a comer una leche para mi señora Bueno, Casero, ¿qué te lo ofrece por acá? ¡Ya! 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 ¡Se equivocadora! ¡Se equivocadora! ¡Buena, Casero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasadá! Asalamos los diarios ¿Cómo te metí ahí? Ahora dejá verte enredada Te quedó enredada la piel en el alb Ay, 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 ay Ayudan, Jerry ¡Vamos con la mazanita! ¡Vamos con la mazanita! ¡Vamos! 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 ¡Vejam! ¡Vamos! ¡Vejo! 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 ¡Cállate! Y bueno, ¿no temes de que lo vayas a pillar al interior de este local traficando? No es algo que yo pueda... Decir. Y controlar. ¡Súbrete la distancia, por favor, señorita! ¿De qué pasa? Aquí, dentro de este lugar. Díganme, ¿dónde quieren? Más conocí con mis amigos como... Señor... Señor Giorgio Stefano Racone Pérez. ¿Podría decirle a usted que piensa acerca del arco de hogar al interior de este local? ¡Quiero saludarles, mi hermana! ¡Súbrete la distancia, por favor! Señorina, una divinidad... ¡Víganme, don gerente! O mejor... ¡El campo de Tuti! ¡De Tuti! Bueno... Acerca del tráfico... Me parece un negocio bastante... ¡Turbe! ¡Turbe! ¡Bastante duro! ¡Cállate, Jason! ¡Algo que no puedo controlar! ¿Y no teméis que lo descubran que aquí en el interior de este local se trafica droga? ¡No es algo que yo pueda controlar! ¡Eso es más allá de mi poder! ¡El cual es mucho, por cierto! ¡Monto! ¡Monto! Si quieres saber dónde ocurre verdaderamente la acción... ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! Tranquila, tranquila. Si nadie puede ser como yo... ¡Es inevitable! ¡Estoy gorda! ¿No? Tranquila, tranquila. Si nadie puede ser como yo... ¡Es inevitable! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Ya si puedo, no sabemos, pero tranquilizate! ¡Pero así en la fiesta! ¿Ego así nomás? ¡Ya! ¿Por qué no me parece? ¡No me parece! ¡Tengo que estar feliz porque siempre cantas! ¿Ya? 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 ¡Te lo manejo! ¡Chicas! ¡Todos nuestros clientes lo recomiendan! ¡Pum, pum! ¡Lo recomiendo! ¡Lo recomiendo! ¡Lo recomiendo! ¡Lo recomiendo! ¡Excelente shampoo! ¡Buenísimo! ¡No hay nada mejor! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Lo recomiendo! ¡Pero de todas maneras! ¡Lo recomiendo! ¡Es buenísimo! ¡Genial! ¡Lo recomiendo! ¡Chicas! ¡Ustedes no quieren ser así! ¿Qué? ¡Aqueroso! ¡Ustedes quieren ser así! ¡Hermoso! ¡Qué lindo te ves con Hermosina! ¡Porque yo no valgo! ¡Buenos días! Niñita, está confesando Don Guillermo. ¿Alguien quiere bajar? ¿Miñas? ¿Adiós? ¡Nadie! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Hace solo un par de años En Puerto Rico Algo esplendido sucedió Nació una auricula Llamada María Elena Sandun Troque Ay chicos, que he nacido Tengo dignidad, yo soy persona Chicos, soy digno Mi madre es de hecho Tiene puro rojo en matemáticas Pero a mí no se entiende Hasta en mi área Yo no sé que nada Finalmente obtiene su licenciatura en filosofía Por fin me lo es Sí Niñas Niñitas Me acaban de hablar los profesores Y me dijeron que esta sala es un fiasco Miren los casillos Hay que poder encontrar un ratón o un bube Pero qué es esto, por favor Está ordenado ¿De qué es esto? De la iglesia Feliz y siempre mechidora Feliz y Dora ¿Qué es esto de esta semana? ¿Cómo lo va a pasar? Bien Bien Qué rico, yo me refiero Oiga, ¿lo ha enseñado? No, no, no A ver, corta, corta, que te lo comen para mañana Oiga, tengo mezquitas, ¿qué quieres? Adiós Muy difícil Millas ¿Alguna de ustedes sabe lo que diferencia a Pelusa, al Chico Guapo con la manzana? No No, mi No, que le he dicho ¿Cadrina? Sí ¿Cadrina? ¿Ya lo que diferencia a Pelusa, al Chico Guapo con la manzana? No sé No sabe A ver qué es lo que dice Yo le voy a pensar racional y Pelusa es sensitivo Gracias por la cruce Hoy queremos cantar una canción A una persona muy especial Que nos llena de mucha emoción Aunque haya llegado el final Vamos a quedar por toda la escuela Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Si te estás aliviará Tu cariño Tu paciencia Conmigo siempre estará Tú, ¿quién, quién, tú? Revejamos nuestra amistad Tu, ¿quién, quién, tú? Buen viaje Que queremos desear Tu, ¿quién, quién, tú? Revejamos nuestra amistad Tu, ¿quién, quién, tú? Buen viaje No, 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 no Como no, 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 no No, 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 no tento Uy, nos vamos Cuando quede La maratina Ma sinner se Quedá Primero Que ается ¿Pero qué pasas? Que es mi á切ere, con mi mochila... ¡Míos de los manos! Por Catalina y Franco, esa es lo que está haciendo. Ahora que están más calmadas, les puedo explicar. Técnicamente una suerte de... en base a esto, la cultura de El Niño ha presentado la representada de la futuridad bajo esta lógica... bajo este punto de vista de Hispania y la Germania Básicamente, la Pax Romana, constituyendo en la Eulalia, con una experiencia personal, un diablo en el país. Catalina, la presidencia, la presidencia, la presidencia, la presidencia, la presidencia. ¿Y tú qué eres? Ardesano, señor. ¿Y tú qué eres? Pastor, señor. ¿Y tú qué eres? Alibustor, señor. ¿Y nosotros qué somos? Espartanos. ¡Au, au, au! ¡Au, au! Hola, soy Fieri, y te apuesto la Bruja Bon a que cachas a que estoy imitando a alguien. De hecho, si haces nada, ¡crayete intelectual! ¡La chiquita musical! ¡Cacharica! ¡Yuhuu! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Came, guatón! ¡Came! ¡Oh! 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 Voy a tocarte toda. Este mes te voy a enseñar ahora. ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué estás comiendo? ¡Came! ¡Gres ahora! ¡Está grabando! ¿Reunidas? ¿No estamos en la sala? Sí, 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 sí. Sí, te vas a regalar. Ya duro a la sala. ¿Ah? Podría escoger... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!